Y hay campana de largada y se pone en movimiento de la Braga Mabel para el paso de la segunda carrera del programa Premio al Guay Payser Pentathlon donde corren todos los ciclistas, segunda serie de cuarta categoría Me extrañaron, ¿no? Pantosa alineada para la Braga Mabel, segunda bandera roja alto ¡Cerraron! En este momento lo hacen la delantera Alguien delante, la punta de la carrera Segundo lugar, Tinker Cerencero de la Junta, tercero y cuarto de la Junta Están pasando en primer lugar, 12, en milita, firme la punta de la carrera Dosis, que ventan los dólares, Tinker En este momento por el medio de la punta, quiere pasar al segundo lugar Premio de ferida Ya van a hacer la primero de pasarte el público Lugace Menilita a la punta de la carrera Segundo Lugace Por adentro Ticher Por afuera preferida Más atrás Génebre Más abierto Lugace Lugace entre Londra Estabación de la primera pasada Lugace siempre en la delantera Lugace Menilita Segundo Lugace Lugace por afuera Lugace entre Londra Más atrás Génebre Y le doy Muy juntitos los competidores Lugace siempre Lugace Menilita a la punta de la carrera Segundo por medio de la pista Lugace preferida Por el medio Encerrado por adentro Lugace Ticher Más atrás Génebre Lugace y Lugace Lugace Trinondra Están terminando con la vía Sin variante Lugace siempre en la punta de la Lugace En Menilita Un subquiventa Cazadores preferida Tercero Lugace Ticher Lugace Ticher Lugace Ticher Lugace 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 Sigue Menilita Con un subquiventa Cazadores preferida Tercero Encerrado por adentro Encuentro Paso Ticher Cuatro Lugace 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 Tercero Por adentro Ticher Lugace En Menilita Puntera Montera Segunda Profería Tercero Ticher Esta es el Lugace 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 Alta Especha Profería Por afuera En Menilita Lugace La punta Garra Segunda Profería Tercero Ticher Para Lugace 180 Vamos Lugace En Menilita Puntera Montera Segunda Profería Tercero Lugace Ticher Último Cien Metro Carola Ticher Lugace En Menilita Lugace Y Cuatro Número Seis Tres Dos Cuatro Uno Cinco Lugace